Hola de nuevo compañero de YouTube Bueno, pues otro nuevo vídeo siguiendo nuestra serie nuestra saga de los tips, o como lo queréis llamar este es el número 3 y hablaremos de lo que se hace en crucero y aprovechando que estamos en crucero pues tocaremos algunos temas laterales, ok entonces me voy directamente al índice y como veréis y este era un poco el objetivo que comenté el primer día con el primer vídeo que subí es un poco recordatorio de lo que habitualmente hacemos o de una forma o nos pueden pedir o nos pueden pedir y entonces pues tenerlo fresco y bueno, era un poco como un resumen, no un resumen, sino cosas las cosas que yo consideraba que son que considero y que vosotros si queréis me lo decís y yo las intento incorporar, que considero más prácticas cuando estás ya volando y que te pueden te pueden pedir, ¿no? Entonces en crucero simplemente lo anuncio porque luego iremos ya de golpe todos uno de estos lo tengo apuntadito una hojita para no dejarlo nada pues ahora vemos el cambio de nivel que es distinto si asciendes o desciendes cambios de velocidad si quieres que sea temporal quieres que sea permanente todo el tema de fix para gestionar mis waypoints por si queréis como crear una discontinuidad lo típico del offset del desplazamiento lateral y el holding ya inmediato no es que sea el offset por ejemplo el holding no es un tema que solo ocurra en crucero pero ya que estamos en crucero pues lo tocamos en este tema y en descenso y en aproximación nos dedicamos a otras cosas ¿vale? entender bien o repasar un poco los datos que nos da la página PROGRES la PROJ previsión de vientos hacer directo con el ABIM que va un poco ligado a lo que tenemos aquí arriba velocidades máximas tener claro cuáles son las velocidades máximas y luego veremos también por qué es interesante porque además de que me lo indique en la barra izquierda de la PFD es interesante tener en la semente por lo que luego comentaremos te mantiáis sale muchas veces te puedo correr muchas veces pues tener claro es una tontería ¿no? pues el detalle de qué empiezo haciendo qué tal y cuándo lo he de poner temas de alternativos ¿por qué? porque bueno y preparar la aproximación no es preparar la aproximación sobre todo son los datos que yo voy a poner en el enlace en el CDU los lo que retocaré tocaré en el MCP lo que quiero ver en el PFD que esté puesto es decir tener preparado en la medida de lo posible todo porque ya en descenso de aproximación vamos a estar bastante entretenidos ¿no? entonces tenerlo todo a prueba entonces no está ligado a crucero pero repetir hay dos temas que este tema lo saco y lo pongo aquí hubo un un amable compañero se presentaba como comandante que dijo dice sería interesante que tocaras este tema digamos la distancia vertical en la que ahora estamos cuando volamos superior a 290 que no somos conscientes pero bueno esto ha tenido una evolución antes no era así ahora es así e implica también unas obligaciones por parte del conocimiento del piloto etcétera bueno pues no tiene entidad como para hacer un vídeo aparte pero siguiendo la amable sugerencia pues lo comento aquí son dos charts pero para que seamos conscientes de este tema y luego aunque no lo voy a desarrollar aunque no lo voy a desarrollar mucho pero sí daré unas pinceladas de lo que puede ser situaciones de emergencia cuando estamos en crucero que es fallo de motor con descompresión rápida o fuego es decir dos y que son dos tipos de descensos distintos repito no lo voy a hacer a nivel exactamente de detalle pero sí que voy a dar los procedimientos operativos estándar para ser con esta situación y cuatro detalles que para mí son los importantes y luego además en documentación pues puntos donde está reflejado esto y podéis ir y tal pero no quería dejarlo de lado sin tampoco tener que hacer un vídeo exclusivo pues para esto porque no lo vamos a necesitar pero por otra parte a mí siempre son temas que me han interesado pienso que a lo mejor a vosotros interesa y por si acaso pues cojo y lo pongo aquí y como siempre documentación pero muy breve porque sean de estas cuatro cositas ok entonces mi idea es antes de entrar ya en el copy que haremos todo esto pues antes tocar el rvsm que ahora lo veremos y y el drift down también y el descenso porque habrán unas cositas que bueno no me quedo en el rvsm vale y luego cuando terminemos veremos esto y luego volvemos en la cabina para ver las tres cositas que hay que o donde que información me dan que me da y que tengo que hacer vale por lo tanto ahora me quedaré en el rvsm lo comentaremos que son dos charts y ya está tiramos y luego ya nos vamos rvsm es el un es el las siglas de el mínimo la mínima separación vertical pero aún reducida es decir había una separación de vertical mínima que era la vertical sm la vsm y a partir de cierto momento que es lo que voy a contar ahora pues esa distancia vertical mínima se redujo y entonces estamos se creó el espacio rvsm es decir una separación vertical mínima r reducida separación vertical mínima y la rd reducida me hizo gracia lo que nos comentaba esto y dice por esto como estabas ya volando en espacios rvsm es por lo que podemos hacer estas fotos es por lo que podemos ver estos aviones cruzándose con nosotros pues de una manera tan cercana no me hizo gracia lo pongo bien entonces que es disculpadme ya lo hemos dicho no la separación mínima vertical reducida donde ocurre en un espacio ruta igual entre nivel 290 y 410 inclusives ambos entonces en este margen de niveles de vuelo los aviones estarán separados verticalmente 1000 pies ok que es lo que hacemos ahora nivel de volo 350 nivel de volo 340 nivel de volo 30 esto que para nosotros es tan normal o tan habitual no lo fue en su momento y además esto que es tan normal o habitual implica unas tener el avión certificado tener la compañía certificada y que los pilotos también que están en esa compañía tienen lleven a cabo esa certificación para poder volar en espacios rvsm cosa que nosotros pues ni tenemos en cuenta ni lo tenemos vale entonces que ocurre que cuando tienes antes antes en este nivel de vuelo bueno mira voy a saltar aquí la historia la debería haber puesto antes historia entonces antes de implementarlo esto la separación era 1000 pies hasta el nivel 290 y curiosamente a partir del nivel 290 era de 2000 pies ¿por qué? y digo antes pues en el 50 y los 60 ¿ve? porque los altímetros no estaban suficientemente un exacto el altímetro depende de la de altitud de la presión de muchos de sobre todo esos parámetros entonces la construcción técnica de estos altímetros a partir de altitudes altas no daban la suficiente garantía como para medir bien más luego la traslación que hacías de presión a altitud es decir no existía una tecnología que diera la suficiente seguridad como para trabajar a esas altitudes con distancias verticales de mil pies por lo tanto curiosamente eran mil pies hasta y a partir de ahí dos mil entonces Icao y compañía en el 82 empieza que ya empieza la tecnología hasta un poquito más empieza a hacer un estudio de necesidades tecnológicas es decir los altímetros que en el fondo son barámetros y tal y qué procedimientos habría que poner en marcha porque lógicamente para asegurar esta seguridad disculpad la redundancia y entonces la primera implementación en el Atlántico Norte en el 97 o sea bueno tampoco está tan lejos entonces en Europa en 2002 fue casi pruebas e inmediato la organización de Icao o sea los americanos en USA en 2005 en China lo vi porque China también tiene unos problemas al estar en metros lo llaman RVSM Metrix o Metrix RVSM es decir también tiene más complicaciones la gente que los países que van en metros y no van en pies etc y al decir Asia que decía Rusia y todas estas zonas de por allá 2012 es decir cercanito muy bien pues entonces qué ocurre pues antes de implementarlo o después de implementarlo entre nivel 290 y nivel 410 se ganan seis niveles de vuelo no quiere decir que en ese nivel de vuelo en ese margen de vuelo dobles la capacidad porque no la en el concepto pero se consigue además estando unos espacios tan saturados pues del orden según cifras y KO y compañía del orden de 25% adicional de capacidad de vuelos y luego otra de las ventajas importantes porque luego esto cuando sumas hay muchas toneladas por ahí que puedes sumar los aviones los aviones podían volar más cercano al nivel óptimo antes iban de saltos de 2000 en 2000 puedes situarte más próximo a tu nivel óptimo por lo tanto hablan de una reducción de fuel de aprox de 2,5% que es mucho por lo tanto estamos en en este espacio aéreo esta es la margen antes de que no hubiera el espacio aéreo rvsm para entendernos pues volabas en niveles casi impares da igual de 2000 en 2000 ok entonces en el momento en que estás volando en el espacio aéreo rvsm reducido pues aparecen estos niveles nuevos el 300 1 2 3 4 5 y 6 los que decíamos que son los 6 niveles de bueno y entonces tienes una una separación de 1000 pies el espacio rvsm está cada país lo tiene descrito en su carta en root 2.1 en la página que toque ok 2.1 entonces por ejemplo en sudamérica el sitio está en venezuela etcétera y me lo mira y entonces no todos los sitios tienen no todo el espacio aéreo entonces te dice el espacio rvsm es aquí el que no es está aquí que reglas de transición entre uno y otro etcétera es decir hay sitios donde es más fácil porque es todo y hay sitios donde ciertas zonas no lo es pero bueno si quieres en tu país saber cómo está implementado y en qué sitios está implementado el rvsm pues te vas a dar en root 2.1 página la que sea y por ejemplo en el de España área de aplicación tal tal pues está en todos los UIRs España tiene tres UIRs Madrid, Barcelona y Canarias pues en los tres los tiene puestos entre 290 y 490 mundialmente casi todo el mundo es 290 y 490 en algunos sitios es más restringido no es tan amplio el 310 si no recuerdo mal hasta bueno en cada pestal y todo esto dice bueno pues ya está ambos inclusivos ok entonces cada uno de vosotros si queréis en vuestro país entráis en esta en esta página de la IP y ahí lo tenéis entonces para que un avión le esté diciendo el controlador yo estoy certificado para volar rvsm pues en la casilla 10 donde dice el equipo tienes que poner la whisky whisky rvsm aprobada ok entonces ya es el último que es lo que se necesita pues por parte del avión y del altímetro del avión etcétera etcétera pues que sean que tengan las especificaciones correctas que técnicamente esté correcto y entonces esto por descontado los aviones grandes es que ya salen así estos no tienen ninguna historia pero hay otros pues que tienen que pasar por esta entre comillas certificación técnica que además normalmente no es avión aviones en grupo de aviones la compañía tiene n aviones de este tipo pues lo pasan uno o dos y ya está vale pero esto está bastante hoy en día luego si hay una esto ya es más tienes que tener una aprobación operacional o sea hay dos la técnica digamos y la operación la operación es la que obliga a la compañía a tener un mantenimiento específico para esto altímetros etcétera tenerlo en sus procedimientos tenerlo en sus procedimientos y los pilotos tienen que estar formados para moverse en este espacio es decir tienen que tener saber lo que hay que hacer antes del vuelo luego en el pre-flight en el in-flight si pasa algo contingencias hay una nomenclatura especial para hablar de estos temas con el controlador entonces todo esto el piloto pues tiene que estar formado ok porque es un tema específico no muy complejo pero es específico y está muy bien y entonces cada equis tiempo que eran como mínimo dos años me parece o como máximo dos años existía la necesidad de monitorizar que tu avión estuviera manteniendo esas altitudes que estuviera llevando este tema bien estuviera fuera correcto estuviera dentro de márgenes etcétera entonces esto se hacía no todos los aviones por descontado pero unos cuantos elegidos dentro de tal tenían que pasar por ciertas estaciones y estas estaciones pues los medían etcétera etcétera entonces ahora con el con el sistema EDSB out pues ya no están es más fácil ya te van recogiendo los datos a medida que tú vas volando y no tienes que pasar por estas es decir mucho y el EDSB out este pues está ya este obligado cumplimiento y entonces pues bueno es mucho más cómodo es una cosa más manejable antes era por lo que he leído antes era molesto no complicado sino laborioso llevar todo hasta en este tal entonces lo decía como entonces quien esté interesado en este tema pues aparece lógicamente conceptos nuevos el error total vertical que está compuesto por el de la altimetría el de los técnicos etcétera cómo se comporta el avión el sistema porque claro tienes que tener aparte del altímetro tienes que tener un sistema que te capture bien la altitud tienes que tener un sistema que te maneje bien mantener la altitud claro esto para nosotros es normal pero hubo una época y esto no era normal y entonces aparece tal y todo esto se tiene que calibrar se tienen que valorar probabilidades de que haya error tal tal bueno aparece todo un tingladillo alrededor de este concepto lógicamente y esto simplemente esto es por descontado de manera oficial en los procedimientos infly la página esto sigue más lejos son más páginas ok y entonces solamente os acordáis que el otro día os comenté que 2000 metros antes de llegar al nivel de donde tú te estabilizas sea crucero o en descenso pues has de procurar que la tu velocidad de vertical no sea mayor de 2000 pies por eso pones vertical speed 2000 pies y cuando estás a 1000 pies lo pones en 1000 pies para que tú tener un aterrizaje suave en esa altitud donde te nivelas y no te pases ni por arriba ni por abajo porque puedes tener un overshoot o un undershoot lo ves aquí que dispare pues los los ticas el T-A o el R-A de los otros aviones entonces os lo comenté ves pues esto lo he visto que lo hacen así entonces pero lo he puesto aquí porque aquí está explícitamente escrito ¿vale? no durante la la transición a un nivel cuando te quedes no puedes pasar ni por arriba ni por abajo 150 pies dice por lo tanto dice tal tal reducir el R-A o el descenso da igual dice menos de 1000 pies por minuto cuando estás dentro de los 1000 pies cercanos al nivel en que te han autorizado nivel donde te vas a nivelar ¿vale? entonces aquí veis explícitamente lo que el otro día comentábamos como una como una cosa práctica y habitual ya para no volver aquí hasta que no hablemos ya de la lo que hemos dicho el engine anti-ice recordad que cuando cuando hay que poner o sea tenemos anti-ice tenemos win-anti-ice y engine-anti-ice win-anti-ice es es cuando ya está formado el hielo cuando tú ya ves señales de hielo en el parabrisas o en ciertos puntos etcétera es cuando tienes que poner a actuar el win-anti-ice es decir elimina no sé si es la palabra es para eliminar el hielo el engine el engine es preventivo es decir para que no haya hielo lógicamente no puedes tener hielo ahí en los motores ni que se lo trague y tal por lo tanto tú has de prever cuando lo vas a poner y entonces existe una regla muy básica es decir cuando hayan condiciones de icing que hay que decir condiciones resumiendo que haya humedad humedad quiere decir pues que entras en una nube llueve nieva tienes mala visibilidad no es exactamente una nube pero tienes una mala visibilidad que ya cercano me parece que hablaban de mil pies si ya no ves más allá de mil pies has de considerarlo ya que son condiciones de icing etcétera estas condiciones de icing pueden ocurrir en tierra y en el aire lógicamente ¿no? y entonces muy bien tengo condiciones de icing dos me voy a ver la temperatura mía la verdadera la que tiene el avión si estoy en tierra es la externa la OAT la outside OAT y la T es la total total temperatura del aire total esta TAT es la que el avión siente es decir ahí fuera puede haber menos 50 grados centígrados que es la SAT o sea si yo el avión no se mueve y saco un termómetro leeré la temperatura estática S estática la que hay pues menos 54 grados centígrados como mi avión va volando en ese entorno velocidad presión presión incremento de temperatura rozamiento etcétera pues la de verdad la temperatura que nota mi avión no son los menos 54 a lo mejor son menos 34 porque él está generando calor él no el vuelo está generando calor esa que siente el avión menos 34 por ejemplo es la TAT la total pues si la TAT es inferior a más 10 grados centígrados a más 10 grados centígrados pum entonces ya entro en los activos ahora comento esto los activos ¿dónde veo la TAT? pues muy fácil en la pantalla donde están N1 N2 aquí tengo TAT quiero tengo curiosidad tener la SAT la estática pues me voy a progres página 2 y aquí tengo la SAT ¿veis? me parece que lo tomé al mismo tiempo pues hay un donde estoy volando y hay un SAT de menos 51 y yo como estoy volando y generando fricción y generando presión y temperatura pues TAT el avión nota en la piel del avión nota menos 22 grados centígrados entonces en este caso está clarísimo que tendríamos que poner anti-AIS formalmente pero yo no lo he visto nunca ningún ningún piloto real que lo mire por lo tanto formalmente sí estoy en ascenso y estoy en crucero solamente en ascenso o crucero y la SAT la SAT es inferior menor de menos 40 grados centígrados menor quiere decir pues menos 45 menos 45 menos 50 es decir aún es más baja en este caso sería aún más baja dicen que no hace falta que pongas el LENTIAIS repito yo nunca he visto estoy hablando de manuales oficiales de Buen nunca he visto que miren este tema ¿por qué? pues para no pasa nada si lo pones ¿por qué hay esta temperatura? porque si la temperatura exterior es tan baja es aún más baja de menos 40 grados casi no hay humedad no puede haber humedad porque aquello es seco y lo poco que hay no es lo suficiente como para como para crear hielo fijaros que pone climb y cruise ¿por qué? ¿por qué no pone descenso? porque yo en descenso puede ser que arriba de todo esté pues menos 51 pero cuando voy descendiendo la temperatura va aumentando aumentando quiere decir menos fría menos fría menos fría y entonces para no tener riesgo de que te equivoques solamente en climb y en cruise en descenso esta regla no tienen en cuenta pero repito nunca la he visto en vuelos reales aplicarla ver que vayan a mirar la SAT a la página 2 progress ¿no? bien entonces siempre hay un orden cuando los quiero poner siempre engine start continuous anti-ice on apagar off y en estar continuo ya lo quito de continuos ok siempre es esto aquí y aquí y aquí ¿vale? muchos de vosotros lo sabéis pero bueno era un comentario porque a veces como esto es es unas reglas que a veces te acuerdas y a veces no te acuerdas pues recordarlas y ya está luego velocidades máximas recordar que hay dos velocidades máximas bueno dos tipos de la VMO y MMO que es lo mismo puesta en macho puesta en en nudos que estas además van es te las ves en la pantalla de PFD en la cinta de velocidades como hay unos unos cuadritos rojos y unos cuadritos los rojos que no los puedes pasar y si entras en un entorno de turbulencias pues y esta no lo ves en un sitio pues es 280.76 además de que lo tengamos lo tienes presente sobre todo de las turbulencias si quieres ser más más exacto más metódico cuando haces las cosas estas son importantes porque uno de los descensos el descenso de emergencia has de volarlo has de bajar a esta velocidad si no tienes daños luego lo veremos si no tienes problemas estructurales has de bajarlo a a tope a velocidad a tope a VMO y MMO pues tenerlo en la calle 340.82 ok pues aquí terminamos y esto lo dejamos para luego ok pues vamos y estos serán 5 5 chats no más vale pues entonces nos vamos a la cabina bueno ya estamos aquí tengo mi hojita al lado para no olvidarme de todas las cositas que hemos de ir hablando entonces yo estoy en nivel pausado sin duda estoy en nivel 350 ya he puesto aquí bien grande para que veáis lo podáis ver bien entonces lo primero que vamos a hacer es cambio de nivel de vuelo y esto te puede ocurrir o porque tú tengas par impar o porque el el controlador te cambie etcétera por lo que sea me da igual aquí vamos a hacer solo cambios de mil pies par impar por ejemplo o impar par el controlador pues normalmente pues te dará a dos mil pies entonces aquí esto lo hago porque es distinto si yo asciendo o si yo desciendo ok entonces quito el pause voy a bueno dejo el volumen que tal entonces me dice el controlador pues que pasa a nivel 360 perfecto 360 con las 360 actitud de intervention empezar a subir veis si queréis que sea él automáticamente veis que ha cambiado crucero de 3500 si queréis que sea entonces siempre se hace esto hay tres veces que hay que controlarlo o entre sitios que es uno dos y arriba tres y veis como estoy subiendo veis si queréis de esto pues yo quiero subir máximo a mil pies porque esto iría a subir más o sea como ahora está arrancando pero normalmente se pondría más por si yo quiero lo que hemos dicho o estoy dentro de mil pies frente a la a la que me tengo que tal pues bueno como comentario vale entonces lo voy a dejar que llegue al nivel 360 y el mensaje es que si yo asciendo él va a hacer todo automáticamente no tengo que prepararme nada con ponerle y altitud e intervención de altitud él ya hará todo esto vale que no es lo mismo que cuando desciendo en desciendo tengo que lógicamente en descenso no puede ser tan automático por cuestión de seguridad ¿no? entonces ya al esto es una de las cosas que también se piden en el espacio RVSM que tengas un sistema que te adquiera que te adquiera que es lo que está haciendo este la altitud muy bien ya lo hemos cogido pongo finaz y ya se está en finaz perfecto ahora lo que yo quiero es bajar me olvidaré el vértigo y ahora lo que quiero volver es a descender a 350 muy bien pues descenso el concepto es descenso le doy a descender él empezará a descender pero fijaros en cruz en crucero no hay nada entonces soy yo el que tengo que decir 350 0 execute y él ahora entenderá que va a estar en crucero 350 1 2 3 ok bueno pues me olvido el vertical speed aquí también el vertical speed lo tendría que poner a menos 1000 si viera que esto es más alto o ya de forma estándar cojo y lo pongo ¿vale? muy bien pues lo del crucero resuelto cambio de nivel resuelto automático ascenso detallito de ponerle el nivel de crucero en descenso cambio de velocidad que también te lo piden bueno además generalmente cuando estás en en IBAEV y estás en ruta es muy habitual que te que te ordenen que en el en el espacio te ordenan pues ajustando velocidades esas velocidades aquí lo que quiero explicar un poco es que hay que hay velocidades en que yo entiendo que ya va a ser la de esa que me dicen va a ser a lo largo de todo el crucero o durante mucho tiempo del crucero por lo tanto va a ser casi casi mi velocidad de crucero o hay otras que son te das cuenta que van a ser muy temporales que es en un momentito y luego volverás a la que tienes entonces lo que voy a explicar aquí porque en un caso bueno ahora lo veréis pues yo voy aquí voy con 7.6 y me dicen por separación a 7.8 puede usted tal a punto 7.8 pues afirma 7.8 bien me pongo 7.8 que hace aquí automáticamente cambia 7.8 mcp pero el internamente el internamente tiene el 7.6 o 7.5 guardado de manera que bueno ya está llegando más o menos da igual de manera que yo ahora puedo cometer el error de decir bueno esto es fijo es punto 7.8 ya me lo veo venir que voy a estar todo el rato 7.8 pues bueno como ya está en 7.8 ya lo quito y el que siga en finaz y ya está y el seguirá en 7.8 pues no porque si yo hago esto que razonable que puede ser que lo haga lo quito fijaros él vuelve el 7.5 que era el que tenía entonces tendría que decir cuidado que me estoy pasando que no estoy cumpliendo la orden que me ha dado el controlador en el caso en que yo diga bueno a partir de esto ya va a ser 7.8 me lo veo venir va a ser 7.8 pues lo pongo explícitamente punto 7.8 ¿veis? lo pongo explícitamente ejecuto entonces él dentro ahora dentro tiene punto 7.8 de manera que si yo hago esto ¿veis? sigue con 7.8 sigue con 7.8 porque él tenía dentro la velocidad que yo le he puesto si llega un momento fijaros no ha pasado nada porque si llega un momento que te dicen bueno puede usted volver a la velocidad que tiene planificada ¿no? que la velocidad planificada y óptima para el nivel para el cosindex que yo hago era la Econ y tú no te acuerdas si la Econ era 7.5 5.7 6 está igual ningún problema Econ pues ya está ahora ya estoy en velocidad Econ ya veis la gestión de la de la velocidad sobre todo es no perdemos nada porque la Econ la seguimos teniendo aquí simplemente de si yo voy temporal y la quiero hacer fija pues no olvidar que hay que ponerla antes aquí porque si no volverá a la que tiene interna y por otra parte ya me dicen vaya usted a 7.78 y tú ya sabes que esta es la que la que toca ya no no es el juego temporal y luego la paso a fija sino pues muy bien .78 lo ponemos aquí ejecutamos .78 y ya está ¿vale? entonces cuando el controlador te dice que cambies velocidad y tú te lo hueles ya que esto ya va a ser para mucho tiempo ya no si vas aquí si vas de esta manera ni tocas la IAS Match la pones directamente y se acabó el tema ¿ok? fijaros voy a quitar el volumen fijaros aquí hay una velocidad que es LRC ¿os acordáis que en el vídeo anterior cuando estuvimos hablando de tablas y tal era la anterior sí decíamos bueno pues las tablas solamente tiene en cuenta velocidad no las diversas Econ que pueden haber que son ligadas a cada cosindex que esto en el otro manual sí en el FPPM pero en el Fcon pues la tiene a la LRC y os comenté que la LRC era Aprox primero no tiene en cuenta para nada o sea solamente tiene en cuenta el Fuel optimiza el Fuel no tiene en cuenta costes que es la Econ y que aproximadamente era Econ 30 de cosindex 30 aproximadamente pues vamos a hacer una cosa para ver si es así la Econ para cosindex 6 que es el que llevo es 7.55 ahora lo veréis initref acordaros que el init te puede llevar al índex ya que tienes un montón de cosas performance y estoy en cosindex 6 vale y la Econ para cosindex 6 pues es 0.755 muy bien pues yo voy a poner cosindex 30 y quiero ver ¿veis? cosindex 30 execute perfecto me voy a cruz a crucero y quiero ver qué velocidad va a ser la LRC pues fijaros la LRC ya era .78 .775 casi .78 entonces aquí vemos que la LRC es aproximadamente la velocidad Econ de cosindex 30 esta LRC también lo he querido tocar porque en uno de los descensos rápidos llega un momento en que el que está sin motor en que cuando ya llegas a alcanzar la altitud de sin motor de crucero sin motor te pones en LRC coges velocidad LRC ok muy bien pues iréis para no liarla y ya está hecho vale ahora vamos a los fix tengo las chuletillas que si no no hay manera tenemos voy a pausarlo porque podemos trabajar con él y así no avanza y no nos despistamos ahí tenemos la función fix que normalmente tiene muchísimo juego luego lo veremos pero en el caso de que está crucero te pueden decir a veces te dicen pues lo voy a poner más bajito tenemos aquí este waypoint que es pagre muy bien y te pueden decir informe aproximándose o sobre paja muy bien pues o te lo apuntas por descuento te lo apuntas o una forma de recordatorio vienes aquí es que a mí yo siempre que puedo bajo y me evito escribirlo si no lo escribes y ya está te vas aquí a paja que ha ocurrido pues ya sin hacer nada más sin hacer nada más ya lo tienes marcado de esta manera por lo tanto ya tienes el recordatorio que cuando pases por aquí tienes que contactar con el controlador y decirle lo que sea ok o bien te pueden decir pues 10 millas antes de contacte o informe 10 millas antes de pagre muy bien pues acordaros que el fix lo puedo me lo sacudo con delete lo quito fuera con delete lo digo por hacerlo otra vez pues muy bien pues 10 millas antes de pagre pues avísenos ¿no? pues fix entonces acordaros que en fix hay estas dos cositas o puedo poner radial un radial o pongo distancia si solo pongo distancia pongo barra distancia yo quiero hacer un circulito alrededor de pagre de 10 millas hemos dicho ¿no? pues barra 10 entonces él me está haciendo un circulito de 10 lo cual quiere decir que yo cuando llegue aquí al inicio del circulito sé que faltan 10 por lo tanto aquí tengo que hablar con el controlador ¿qué me sirve más esto? pues me sirve para crear este waypoint pues si por cualquier razón no es un tema de besada la que sea sino que quiero tenerlo aquí para un control de fuel para un control yo que sé y quiero tenerlo en legs como un waypoint pues fijaros que es fácil cojo pulso aquí y ya me ha generado una forma de crear el waypoint con cosa que os dabais que era el waypoint bidding o radial distancia barra distancia y este lo pongo pues me voy a legs y que quiero pues en pagre patapam ¿veis? ya lo he creado ¿y cómo lo crea? pues pag 001 lo he creado aquí y entonces ya lo tengo un waypoint normal corriente con el que puedo trabajar mirar fuel mirar tiempo en que llegaré cuando llegaré 30 millas antes de tal pues me lo puedo crear así ¿ok? execute y si queréis pues pasamos para aquí y ya está ya lo tenemos limpio entonces pues vamos a limpiarlo esto ¿veis? aquí lo tenemos ¿cuál es el problema? y por qué os lo cuento porque os conté esto porque vamos a ver yo ahora quiero también me dicen pagre me quiero crear un waypoint después de pagre de 20 millas pues pagre barra porque es un waypoint que va a ir en la misma ruta no tengo que ponerle radial porque el radial ya lo sabe va a ir en la misma ruta más 20 muy bien más 20 me lo ha creado aquí ¿lo veis? ya lo tengo creado muy bien pagre 002 que está a 20 millas en la ruta por delante de tal entonces porque claro en el circulito aquel que hemos hecho del fix solo te permite crearte el punto que está cercano a tu a donde estás no el lejano ¿ok? si es lejano pues lo puedo crear así puedo y ahora os cuento un lío que hay desde que cierta actualización bueno pues yo quiero hacer lo mismo quiero hacer lo mismo quiero hacer un pad 001 ¿ok? o delante pero haciendo la misma historia yo quiero pagre pero lo quiero 10 millas antes pues menos 10 y esto funciona o sea esto teóricamente funciona y hubo una época en que esto funcionaba y lo ponías aquí pam porque que he hecho mal que he hecho mal voy a quitarlo voy a hacer que esté encima de este del pack 01 pues no sé lo que está haciendo este voy a quitarle el pause a ver si tiene algo que ver no sé lo que le está pasando bueno pues como no sé lo que le pasa os lo cuento si yo pongo pagre barra menos 10 digo pues lo voy a poner en pagre si él quisiera si él me dejara por un lado en el veréis que aquí en la imagen sale antes de pagre queda antes de pagre pero en aquí en lex queda después queda una queda una además una discontinuidad o sea queda hecho un lío en lex no lo coloca donde toca aquí lo pone pero si luego le das execute es decir es un lío por lo tanto yo tengo fcx steam por lo tanto os diría que si tenéis que hacer waypoints anteriores pues utilicéis el fix que este te lo pone perfectamente bien y si tenéis que hacer posteriores ya has visto cómo se hace y no más historia o sea era sobre todo decir cuidado no os volváis locos al menos en el steam en el fcx steam no os volváis locos con con este tema ok muy bien si por cualquier cosa algún día queréis crear discontinuidad diréis bueno pues bueno en algo es muy raro no es necesario pero algunas veces esto se lo pregunté un día un comandante me dijo no lo utilizamos excepto y contó pues un día en una me parece que era en una frustrada o en una sit con motor sin motor falla en alguna situación muy muy concreta dice pues puse descontinuidad puse los waypoints que tocaban puse descontinuidad ya que yo teóricamente ahí quedaba aislado por lo tanto no lo tuve que utilizar pero como como si creas un mini mini plan he puesto ahí pues si queréis crear una discontinuidad pues entre morja y la VIP y espero que esto ya no me empiece a hacer el indio veis pone el 1 quito el 1 entre morja y la VIP me ha creado ya esta discontinuidad ok aquí podría añadir waypoints volver a crear otra discontinuidad y entonces tendría como un digamos como un paréntesis como una serie de waypoints normalmente no lo vas a poner aquí en medio lógicamente lo pondrás seguramente al final después de la frustrada o de pero bueno si os ocurre algún día pues ya sabéis como se crea la discontinuidad otra cosa que te pueden que puede que puede ocurrir que te diga y ahora lo pongo en que esté en vale discontinuidad perdón lateral offset que te diga y esto ocurre mucho normalmente a veces te dan un vector te separan 45 grados luego tiras para arriba o te pueden dar desplazamiento lateral desplazamiento lateral llegas de dos maneras lateral 1 que es el rápido root y aquí tienes offset otro que es el más lento que siempre acordaros que el init tiene un index y aquí tienes un montón de cosas para hacer y aquí tienes el offset vale pero bueno si queréis el más rapidito es root porque además este luego nos va a permitir esto o sea acordar que en root en root tenemos la opción del offset y esta y esta opción también ok que luego veremos pues offset pues ya está izquierda o derecha y cuántas millas y además puedo decir primero izquierda 5 por ejemplo donde lo iniciaría donde lo terminaría está fallando está algo algo no lo no lo coge así con la derecha no sé por qué está pasando esto la verdad os lo digo a ver si es porque tiene le he creado puntos en medio a ver si es esto estoy pensando en voz alta y ahora exacto o sea habéis visto en medio tenía un punto un punto que hemos creado de estos de bueno lo que habéis visto y no permite entiende que es un él lo llama no offsetable punto pues mira acabamos de bueno entonces él te crea esto y puedes poner L5 como si puedes poner 5L o sea no os preocupéis con la con el orden en que lo introduces igual que es L de left R de right y ya está le puedes poner un inicio de waypoint por ejemplo a partir de aquí y que termine en aquel pero normalmente lo que te dicen es ahora aparte bien dicho 10 millas 5 millas a la izquierda y 5 millas a la derecha muy bien pues le doy el execute y ya está entonces veréis además que en Lex te pone offset offset para que no olvides que estás yendo por tal ¿cómo lo terminas? pues te vas otra vez al offset y aquí le pones un 0 o un delete lo que más rabia os dé 0 o delete ya está entonces el señor el señor vuelve a su a su ruta ¿vale? entonces esto es desviese 5 millas a la derecha pum offset 5R tú sigues allá cuando el controlador puede retornar a su file al plan previsto pum la quitas el offset y ya está otro esto hold hold inmediato que repito lo puede hacer aquí y allí en cualquier sitio entonces el holding ya lo tenemos siempre muy claro pero por hacerlo por recordarlo por refrescarlo hold en vez de poner aquí el waypoint lo que hacemos siempre y tal pues hold a la posición actual entonces el que te hace te va a hacer un hold una espera que va a ser en el punto donde está es el inicio de entrada de la espera va a ser a la derecha si tú quieres que sea a la izquierda pues le pones la L y el inbound va a ser en el rumbo que va y el outbound pues será el 180 contrario ¿no? ya está muy sencillito pues execute y ya está y ya lo tenemos esto es muy cómodo porque en ese momento el ya te dice un minuto y medio porque está por encima del nivel me parece que era NK140 pues te los hace de un minuto y medio de forma estándar pero si el controlador te dice ahora y te dice por la izquierda y además te lo pone inclinado que a lo mejor te lo puede poner lo que sea pues es lo que tendríamos que hacer y fijaros que en Lex cuando le hago un hold en esta posición él te crea una discontinuidad y te dice bueno tú lo haces pero después querrás seguir o no querrás seguir y entonces eres tú el que tienes que decirle pues quitar la discontinuidad pues sí yo después cuando salga de este hold quiero que tú sigas ¿vale? muy bien y sales del hold como siempre pues exit hold ¿no? ahora lo vamos a hacer más un poquitito a lo bruto para no perder el tiempo ¿vale? porque sabéis que el exit hold el enough y el enough perfecto sabéis que el exit hold lo que hace es por el camino más corto vuelve al punto de inicio del holding ¿eh? que está definido como punto de entrada del holding y entonces sigue la ruta ¿no? pero tiene que girar o no se hubiera girado se hubiera hecho un poquito el outbound hubiera girado por su derecha hubiera entonces así siempre hay que hacer el exit hold a no ser que el controlador te diga inmediata estás en un holding inmediato salga y hacia tal sitio ¿no? ok pantalla de proj pantalla de proj tiene cuatro páginas y acordaros que siempre tiene el waypoint al que va el que el anterior por el que pasó y el siguiente entonces te da eh por descontado distancia te da la hora en que pasó pasará y pasará por el siguiente y el fuel que tuvo que va a tener cuando llegue a ANB y el que tendrá cuando llegue a Morha ok luego ya la siguiente página es el aeropuerto final entonces lo de de Argel cuando va a llegar cuánto distancia tiene y el fuel que tendrá y esto lo utilizaremos luego el fuel que va a tener cuando voy a pausar el fuel que va a tener cuando llegue a este aeropuerto ahora el fuel actual tiene 6,6 muy bien y luego ya por último en el top of descent te da bueno te dice cuándo llegará si es está subiendo al top of climb y en este caso ya está en crucero su siguiente punto es el de descenso pues le quedan 124 millas para llegar a iniciar el descenso y te habla del viento yo lo tengo en cabo que sin viento vale para que no no influir en el vídeo ok segunda página uno te desglosa el viento en viento de cola y viento de de través de través o de hidden si es de hidden te saldrá hidden por lo tanto si quieres no es hacer fórmulas lo tienes ya resuelto aquí te da el cross track error tema gps la task todo esto lo sabes y la sat la static air temperature escrito la tienes aquí vale y la desviación porque a veces según que tablas te piden ISA o desviación ISA ahora la actitud que está en la temperatura en lo que lo hablamos el otro día en atmósfera ISA pues tiene menos 54 si tuviera menos 50 pues diría desviación más 4 desviación con respecto a la que tendrías que tener entonces es aquello de la actitud de presión ¿os acordáis? vale siguiente página no hay nada y la otra página pues similar pero ya centrado en el en el siguiente waypoint vale no tiene no tiene más historia esta es donde yo si voy a hacer una aproximación ya que está hago la aproximación RNP y no en la base de datos no pone el 0,3 o el 1 o el que toque según en la parte que esté desde la aproximación pues yo cojo y lo puedo poner aquí ¿os acordáis? vale muy bien la página RNP repito me interesa por dos cosas uno porque vamos a utilizar el fuel que tengo que espero tener cuando llegue al aeropuerto y el fuel que tengo ahora ok y luego la SAT y que era luego y ya está sobre todo era este esta este vientos estos son legs y yo me doy aquí y aquí tengo hora prevista de llegada en cada uno de estos puntos de los waypoints este es el último de la ruta entonces os adelanto una cosa que yo antes y en las documentaciones que he visto aquí en vientos veis que tiene vientos en todo y aquí ya estamos en descenso ya estaremos en descenso en NBA y tal porque empezaremos el descenso en Morja en Morja aquí ya empezaremos el descenso entonces al principio en la versión anterior y leído toca hacerlo así aquí tienes vientos para los waypoints de crucero de crucero es decir tendrían que haber vientos o yo podría poner vientos solamente hasta ni Morja solamente hasta NB porque Morja ya está pasado el topo distance supongamos vale entonces veis que aquí está todo pues hubo una versión en que solo estaban los que los que tocaban crucero pero el concepto es así de fácil yo aquí puedo poner mi previsión de vientos entonces la previsión de vientos en crucero se pone y poniendo por ejemplo 254 barra 41 por poner algo bien entonces este se propaga a todos entonces cuando hay que volver a poner uno cuando ha habido más de 10 de diferencia 10 en grados o 10 en intensidad si no ya vale y los vas dejando para no estar retocando cada uno con cosas pequeñitas entonces ¿por qué cuento esto de vientos? por dos cosas porque aquí tenemos la perdón aquí tenemos la la hora y el viento y ahora veremos la función directo con la BIM la función directo con la BIM es porque yo aquí he puesto los vientos y no quiero perder esa información que me dan un directo tengo que hacer un directo es decir me he de saltar waypoints que tenía en mi ruta pero en esos waypoints yo ya he puesto vientos y me interesa mantenerlos y también cuando yo tengo el plan de vuelo operativo el FOP en cada waypoint me va dando fuel me va dando la previsión de la hora en que pasaré por él la previsión que yo tengo de fuel cuando esté en él entonces siempre cada X tiempo tengo que ir contrastando esas cosas el fuel que de verdad estoy en este waypoint con el fuel que estaba previsto que tuviera en este waypoint por lo tanto esta información que yo tengo en el operating file plan de los waypoints me interesa tenerla si hago un directo y pierdo los waypoints estoy perdiendo esa información pues hay una forma que es no perderla que es a ver voy a Lex entonces veis él me va a decir directo a o sea que tengo aquí no sé cómo se llama este de aquí en medio ANB tengo Morja y tengo la VIP pues supongamos que me dice directo la VIP vale pues yo hago un link directo a la VIP y le voy a decir veis a BIMPOINTS a BIMPOINTS si le digo que sí o que lo marco me va a crear un waypoint a BIM perpendicular al que ya tengo es decir me hará un perpendicular a ahora lo veréis me ha creado un perpendicular a ver si se ve no está muy liado están muy lejanitos pero bueno lo veis veis el ANB pues ha creado el ANB 0 1 que es perpendicular a la ANB el Morja ha creado el Mor01 que está aquí que también y la VIP ya no porque es la VIP de manera que si yo le doy execute tengo estos waypoints estos waypoints me son totalmente válidos por el tema del viento es decir me han mantenido ¿os acordáis que habíamos cambiado a 2.5441? pues la ANB 0.1 mantiene 2.5441 el otro también es decir estos que son nuevos que son a BIM a los originales me mantiene el viento 2 puedo mirar el FUEL porque estos son válidos porque la distancia que está recorriendo al ser A BIM es la misma es válido el FUEL que yo lea cuando llego a ese waypoint con el FUEL que había para el ANB en su caso o para el MOR en su caso o MORGA o como se llamara en el Operating Frame Plan ¿vale? por lo tanto el A BIM Direct con A BIM tiene estas si quieres llamar ventajas la verdad es que nunca lo hacemos ¿no? cogemos tiramos porque la verdad es que los vuelos cortos pocas veces coges y te coges el Simbrief y vas comparando FUEL y tal porque bueno pero está ahí es Direct con A BIM y esto pues se utiliza en vuelos largos y ya está ahora vamos a lo que también es muy útil vamos a preparar el descenso ¿ok? preparar el descenso quiere decir que todo lo que yo pueda primero primero ¿cuándo preparo el descenso? ¿cuándo preparo el descenso? pues el descenso lo tienes que preparar estando un crucero y 10 fácil te va a llevar 10 minutos cartas mirarte las cartas cartas desde el parking el taxi por lo que has contado la star las cartas hasta el final hasta el final de todo fácil 10 minutos entonces a 400 yo que sé a los 400 digamos 80 para que sea dividido por 6 son 8 millas por minuto y 10 minutos pues son 80 millas ¿ok? es decir a 60 o 70 u 80 millas antes del top of descen tienes que prepararte ya ¿veis? estos son 80 bueno estos estamos más pero igual tienes ya que empezar a preparar el descenso no hablaremos de leerse las cartas de mirárselas esto no lo leemos sino que tengo que yo poner aquí que puedo ir adelantando para durante el descenso dedicarme solamente a lo que tengo que dedicarme y no a esto muy bien pues entonces por ir con por ir con un poquito de orden primero ¿qué ocurre? ocurre mucho en Ibao tú estás en centro y y a veces lo máximo que te llegan a decir a veces es espera la pista tal no te dan no te dicen ni por qué estar a veces tienes varias stars a veces tienes varios una star con varios IAF bueno pista esperada la tal y a veces paralelas pues pista esperada la 1-4 izquierda barra derecha o sea espabilate y cuando te lo dice cuando entras en aproximación ¿vale? y si intentas preguntarle al de centro al radar te dirá pues cuando en la aproximación te dirán porque además juegan mucho o paralelas no paralelas exactamente pero bueno hasta que no estás en nada entonces no quiere decir lo que vamos a hacer ahora no quiere decir que tengas que tener exactamente todos los datos con que te digan la pista de aproximación pues hay la pista de aterrizaje ya lo tienes y si te ponen son 2 y te ponen 14 izquierda o derecha pues también no hay ningún problema es decir veréis que no hace falta tener todos los datos para adelantar temas a mí me van a decir que soy la y os lo voy a enseñar que me parece que lo tengo por aquí exacto si lo había abierto pues en el aeropuerto este la ILS 07 Monastir Burgiva vale 07 y entonces pues ya tengo pero bueno con que me dijeran la 07 pues ya podría hacer cosas que es lo que vamos a ver empiezo por aquí 07 bueno si queréis hago la llegada fijaros la ILS 07 este este aeropuerto no tiene no tiene estar pero si la tuviera estar pues si quieres no la pongo y si no le doy nada pues seguro solo me pondrá el IF aquí el IF es Rinos pero si tampoco le digo nada de transición pues me pone el IF el FAB y la pista y una descontinuidad que llamaba bien pero bueno pues aquí da igual es lo de menos NBA luego un Rinos bueno no se trata de esto simplemente para que lo tengamos presente muy bien entonces yo ya tengo pues cuál es la la frecuencia y cuál es el rumbo si me dan paralelas el rumbo siempre va a ser el mismo ok si me dan paralelas el rumbo va a ser siempre el mismo el curso perdón el curso para ser exacto es el curso ya lo podré poner yo en ambos sitios muy bien pues ya lo puedo estar poniendo perfectamente que otra cosa puedo hacer la frecuencia 109,90 muy bien que son para hacerlo bueno 109 lo haré por querer correr 109,90 disculpad que esto es muy muy obvio pero así entonces que es una pista como esta no hay más historia pues aquí yo pondría el borde monastir que es el que utilizo tanto para la frustrada como para otras cosas pues aquí el borde monastir 113,10 pues ya está 113,10 pero esto porque no tengo más y también no lo cambio cuidado lo pongo en stand-by aquí también lo podría poner para tenerlo uniforme pero si tengo pistas paralelas ¿qué hago? pues pones aquí la izquierda y pones aquí el de la derecha y llega un momento vas en vectores muchas veces entonces si tú tienes el curso que es ese sea la izquierda o la de la derecha te van vectorizando te dan un vector final te han dado una altitud final por lo tanto lo tienes clarísimo donde estás entonces pum con que si vas muy muy apurado con que cambias frecuencia teniendo sintonizada la frecuencia de la pista izquierda o derecha y el curso es ese pues ya con con app o por lo que luego app ya cazarás por lo tanto tienes preparadas aquí las dos cosas bien hasta nada nuevo pero es un tema metódico ¿no? estoy mirando que no me agrega vale otra cosa por ir por orden si queréis por ir por orden el autobreak pues lo cojo pausa pongo en uno dos tres o lo que o lo que quiera ¿vale? llegado aquí 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 tendré que tener dos cosas puestas luego lo veremos ¿vale? llego por aquí y entonces ya me voy a lo a lo entretenido que es ir a al al cdu utilizo la función fix y ¿qué quiero aquí? quiero aquí tener voy a crear dos circulitos alrededor de la pista que van a estar uno a diez millas y esto lo veréis en todos los en todos los vídeos de YouTube de los periodos pum pum uno es a diez millas el otro es a si tengo buena visibilidad es decir condiciones VMC a cuatro millas si tengo condiciones metodológicas malas IMC que son instrumental M condiciones metodológicas instrumentales condiciones de visibilidad de VFR o de IFR para entendernos pues será de 5 normalmente pones 10 y 4 o 10 y 5 como vosotros queráis ¿qué hago? aquí o puedo porque os decía que no hacía falta también tener o bien siempre es Runway R W 07 en este caso y si hubiera la izquierda o derecha 07 L 07 R pum si os da pereza escribir como a mí pues en Lex lo bajas y te vas a Fix y lo pones suponte bueno voy por orden quiero adelantarme pues voy a hacer un circulito de 10 millas y ahora veremos qué quiere decir esto y un circulito de 4 millas venga hoy es complicado hoy es IMC está nubladillo y tal condiciones malas de 5 no pero bueno quien pone 5 pone 4 vale entonces él luego veremos al lado bueno a ver si lo aquí lo veis vale con respecto a la pista cabecera de la pista ha creado esto 5 millas 10 millas 10 millas qué quiere decir 10 millas quiere decir que yo querré estar a menos de 3000 pies sobre la elevación del aeropuerto y sobre todo querré estar si puedo si puedo a una configuración de flaps 1 y 180 nudos que es la velocidad de maniobra aproximadamente de flaps 1 digo si puedo porque si tú estás en Palma Mallorca por ejemplo o en Barcelona o en Madrid o en muchos aeropuertos te están pidiendo milla 12 210 nudos milla 9 190 nudos milla 4 160 nudos por lo tanto en milla 10 pues 180 no cumple pero si no te lo piden pues es un buen punto de referencia ok y milla 5 o milla 4 es cuando te pones en flaps 15 tren abajo bueno tren abajo flaps 15 y velocidad de maniobra de flaps 15 que son 160 nudos vale te pones o llegas allí con esta velocidad entonces son dos rings dos circulitos que todos ponen entonces otra cosa que he visto que ponen es un ring también de cuando tienes que iniciar el descenso aprox es decir yo estoy a nivel 350 no cuenta ni la elevación del aeropuerto me imagino porque es muy aproximado esto 350 pues con la regla 1-3 quiere decir que 3 por 5 15 3 por 3 9 y 1-10 por 105 millas yo tendría que hacer en 105 millas antes de la pista tendría que yo le añado siempre 10 millas porque iré a 280 tendremos que reducir a 200 pues le añado siento yo en concreto hay unos que le añaden y otros que no da igual pues 105 más 10 115 ok y esto es aproximado veis que aproximadamente el iniciar el descenso aquí tened en cuenta que las stars pueden estar muy quebradas y por lo tanto esto es línea recta si una star te gira y tiene un arco y toda la historia pues tiene más distancia da igual aprox me da la idea de cuando yo tengo si por cualquier cosa pasara que pierdo el topo de descen etc etc por lo tanto perfecto tener tener este seguro de este circulito y una cosa que no hacen ellos yo hago y os la comento que a mí me va muy bien vale la runway era 07 yo tengo que entrar con un con un curso 072 entonces yo me creo un radial que partirá de la pista y tirará para atrás de manera que me marcará el rumbo que yo tengo que tomar el curso que tengo que tomar cuando cuando tal por lo tanto el radial el opuesto al curso que yo toco para aterrizar pues sean 2, 5, 2 vale cuando hablas de radiales no tienes que poner la barrita vale 2, 5, 2 repito esto lo hago yo no lo hacen veis tenemos los dos circulitos esta es la pista y yo lo que haré será esto vale haré esto voy a quitar el el hold para que lo veáis mejor rinos hold por rinos vale yo llegaré por aquí y hace esto y se mete si voy con vectores tendré pues llegaré por aquí por aquí entonces para que me sirve a mí esta línea pues porque me da el eje de la pista vale entonces me da una situación que a mí me gusta tenerla esta línea luego lo veremos cuando estemos en aproximación también la puedo crear porque le puedo hacer un digamos un un hidden pero un directo con concurso inbound y entonces cuando hago esto me puedo generar también esta línea vale pero a mí como no me molesta repito esto es hoy yo como a mí no me molesta me la pongo ok y así tengo una una concepción espacial pues que a mí me va mejor ok ¿qué más tenemos que hacer? ahora muy bien ¿qué más tenemos que hacer? en el en el cdu pues me voy y me voy a descenso forecast sé el QNH porque tengo el el ATIS tengo el METAR pues en en destino tendré 1013 perfecto transición también la la conozco pues transición será me lo meto 5-0 muy bien y luego pondré vientos o sea le puedo ejecutar pero luego le pondré vientos ¿dónde se ponen los vientos? ¿dónde lo ponen siempre? 310 2-0-0 1-0-0 ok aquí tenemos los vientos entonces si tú tienes motor meteorológico tienes la o por ejemplo sin brief o lo que sea pues te dan vientos en descenso hay una columna que es vientos en descenso por eso digo que poner los vientos en los waypoints que hemos visto antes pues se ponen aquí ¿vale? entonces le pones que lo sabes bien que no pues ya te lo dejas preparadito que no lo sabes y no puedes ponerlo pues no lo has puesto y ya está ¿vale? execute por lo tanto el forecast de descenso el forecast ya lo tenemos ¿qué más hay aquí? ya que estamos en forecast pues esto es un waypoint en el cual si haces referencias luego lo veremos en descenso este lo utilizaremos si haces referencias a este waypoint te va a dar en línea recta si vas en línea recta si te ve comillas si te vectorizan que es para eso para estar atento a si te vectorizan a este punto pues a qué ángulo necesitas de descenso que corresponde a una vertical speed y a qué ángulo está yendo el avión entonces te das cuenta si vas a llegar no vas a llegar te quedas alto o bajo tal ya lo veremos entonces ya preparo esto ya me lo miro porque ahora no lo puedo poner y digo bueno pues generalmente yo que pongo yo que pongo el IF el IF es RINOS ¿vale? normalmente el IF va es CF cuando lo calcula el pero en este caso a veces el IF pues es un waypoint conocido ¿no? el FAP es el ¿vale? el FI y el IF pues yo generalmente cojo el IF barrita 3000 la altitud mínima porque aquí te dice que en el IF vas a pasar 3000 o superior yo cojo el inferior y cuando llegue en descenso e inicie el descenso porque si yo ahora lo intento poner aquí veis que no pasa nada cuando el inicio el descenso lo pongo aquí entonces me va a dar constantemente este punto de referencia ¿ok? ¿qué más tengo aquí en el vale y seguiendo con ello ¿qué me falta? altitud de decisión la sé porque tengo la pista y la sé y en este caso en este aeropuerto altitud de decisión para categoría C era 310 pues ya la pongo ¿vale? ahí perdón primero pongo he tocado el esto pongo el ya lo diré el CUNH que lo tengo con el ATIS del aeropuerto pues será 1013 que es el que he puesto en el forecast de descenso ¿vale? 1013 ¿ok? y si la altitud de decisión paro que he dicho que era 310 digo por hacerlo un poquitito real ¿no? ya está 310 esta está cerquita porque hay otras veces que te pasas un ratito bien entonces si te molesta lo quitas y cuando nivel 100 pues lo vas a poner y ya lo tienes entonces todo esto lo tienes ¿qué me falta? pues me falta la VRF ¿eh? os acordáis que tengo que tener aquí la VRF cuando llegue pues la puedo hacer también ahora no tengo por qué esperar voy a Progres por eso os he enseñado antes esta página voy a Progres muy bien ¿qué me dice? tienes 6,6 ahora toneladas ¿vale? la ves y cuando llegues al aeropuerto vas a tener 5,6 es decir vas a gastar vas a consumir una tonelada la diferencia ¿no? la que sea una tonelada mira nos ha salido fácil pues entonces ¿qué hago? voy a InitRef normalmente cuando quiero la VRF ¿qué hago? voy a InitRef pulso aquí y me pone aquí pero claro yo ahora no puedo hacer esto porque me va a salir me va a poner aquí la velocidad de referencia de 63,8 cuando yo llegue voy a tener una tonelada menos pues lo que se hace es esto una tonelada menos pues 63,8 menos una tonelada pues 62,8 la pones aquí y fijaros 140 ya te da la velocidad de referencia correspondiente al peso cuando vas a aterrizar que ya lo sabes porque será el que tienes ahora menos una tonelada de fuel que has gastado pues esta velocidad de referencia la pones aquí y señores ya tenemos aquí ¿lo veis? la velocidad de referencia pues ya tenemos fijaros en el PFD tienen que haber tres cositas ya las tengo QNH altitud de decisión velocidad de referencia aquí con tener el curso ya tengo bastante la frustrada ya me la apunto para tenerlo tal y en el digamos si lo queréis en el gráfico tenemos los dos circulitos tenemos esto que me la pongo yo y ¿qué más nos queda? y ya he preparado el autobreak pues yo lo que hago es cojo la checklist de descenso que no la no la canto ahora la canto a nivel 1.00 y veo presurización entonces ahora que tengo tiempo me voy aquí arribita y miro la del aeropuerto de llegada y verifico que está bien puesta perfecto autobreak pues ya lo pongo bien no me tengo que preocupar landing data vref ya la tengo calculada minimums ya lo tengo tengo también el cone h y approach briefing complete bueno pues ya me he mirado las cartas para mí el approach briefing es terminar de tener esto pues yo creo que no me he dejado nada y como os decía me apunto ya el waypoint que voy a utilizar aquí en descenso que os adelanto que en este caso él siempre coge y pone por defecto siempre la primera limitación si aquí hubiera en rapta por ejemplo nivel 1.40 obligado o superior pues aquí me pondría rapta nivel no sé cuántos en este caso si queréis ya ya no se falta ni que tal porque este que es la primera limitación cuando descendamos ya lo va a poner aquí él pero bueno conceptualmente yo ya lo tengo me lo preparo lo apunto lo escribo aquí y ya lo tengo preparado resumen todo lo que es cuestión de descenso pues ya lo tengo ya lo tenemos hecho ya no no hay más que podamos hacer en este momento entonces ya dos cositas que os quería que os quería comentar no olvidar que aquí tenemos los botones estos que a veces no les hacemos mucho caso tenemos el de stations que son los los boards para entendernos las estaciones vale ya lo sabemos waypoints que en este caso pues parece que por aquí no hay ninguno aquí nos va indicando fijaros en azul lo quito stations waypoints pues no hay pues esta vez no habrá aeropuertos airport estos siempre lo llevan puesto lo que he leído es que cuando se pasa algo inmediatamente tener una idea una conciencia de por dónde están y that data lo que hace es ponerte la hora cuando hay ya sabes que cuando hay restricciones te lo pone al lado del waypoint restricciones en altitud o lo que sea aquí te añade la hora a mí yo creo que no tiene ningún sentido no nos sirve de nada y lo que decíamos del anti ice ya por matar este tema siempre es humedad en sentido amplio de la palabra que puede haber vapor de agua nube lo que hemos dicho nieve lluvia por descontado que no veo a una distancia mi visibilidad es pequeña porque tengo aquí pues inmediatamente tat menos 29 pues por descontado que es inferior a más 10 grados centígrados es decir si fuera más 5 grados centígrados recordad que hay que ponerlo si toca pues pam pam esto condiciones tengo imaginaoslo tengo temperatura tengo pues lo primero lo estoy dando tal lo primero que tengo que hacer siempre es el pause vale continuos pam pam entonces aquí tengo que ver que primero se ponen brillantes brillantes sabéis que es cuando unas válvulas cambian de un estado a otro y luego se ponen en dim y desde que la válvula por la cual el blider está expulsando aire caliente a la corona del motor pues está abierta desaparece ya la niebla toda la historia desaparece pues acordaros cierro esto cerrado entonces pongo esto ok como veis son cosas que seguro que sabéis pero era como un repaso porque a veces o las olvidamos o o qué es lo que tenía que hacer cuál era la temperatura eran 5 10 o no sé qué bueno pues cosas de este tipo no tiene más historia a mí lo que me sirve mucho lo que me sirve mucho es preparar el descenso me ahorro un montón de trabajo procuro hacerlo siempre tener bien claro las cartas paréntesis y los que voláis por IVAO no os lo tengo que explicar pero hay que estudiársela hay que estudiársela generalmente la star es de trámite si la star es sencillita es de trámite pero que te metes con star y renav con waypoints medios que la misma carta te dice que te pueden meter en medio resumen hoy en día hay que las stars te las tienes que estudiar antes te las mirabas y ahora te las has de estudiar cierro paréntesis bueno pues entonces ahora iremos a lo que quedaban de los descensos y luego volveremos un momentito pues para ver ciertas cosas que ahí se hablan pues este dato lo puedes ver aquí allí o lo que sea pues ahora lo veremos justo lo veremos en la vale por lo tanto pauso bueno aquí tenemos descensos digamos de urgencia por no calificarlos aún que ocurre una situación en crucero y que tengo que resolver a mí me es un tema que me interesa me interesa mucho bueno me gusta ya está entonces aquí os quería hacer nada son tres o cuatro charts un esquema básico y conceptos hablar de conceptos y ya está entonces sin más historias hay dos hay tres bueno pero vamos a tratar dos porque el tercero que toca el FECOM si os vais al FECOM veréis que es el descenso pero es cargos aviones cargos que no tienen protección contra fuego en la zona cargo y entonces tiene que hacer un descenso muy especial sobre todo por pues me quedo en 250 porque hay menos oxígeno y hasta que bueno ese no lo tocamos vale pero por si leéis el FECOM que veáis que hay un tercero pero que no nos no nos afecta vale entonces volviendo al inicio tenemos dos distintos para dos situaciones distintas uno que es te quedas sin motor pone engine inoperative vale o hay una situación de que te has quedado sin un motor y otro que te quedas con una descompensión súbita o con fuego también pero bueno normalmente pues por ponerle un mensaje descompensión súbita por lo tanto tienes que la cabina te queda después surrealizada y tienes que bajar a tope hasta que es lo que hablaremos pero fijaros que son dos dos distintos en este en el del motor no tienes un problema de problema de cabina de gente de salud sino que tienes un problema pues de empuje de potencia por lo tanto lo que se hace y lo adelanto lo que se hace en este es bajar a máxima velocidad y a un ritmo suave a un ritmo suave ok este es el esquema porque a máxima velocidad pues para recorrer mucho espacio por lo que te interesa luego al final también es aterrizar o sea no vas a perder el tiempo entonces a máxima velocidad pero no tienes por qué bajar con un a tope sino lento o sea con un ratio de descenso para hablar bien los términos correctos para un ratio de descenso bajo esto es el tema de siempre lo veréis drift down lo veréis con un guión en medio del drift y tal lo veréis todo juntito bueno drift down distinto ok asociado a pérdida de potencia en un motor y luego ya hay el de emergencia lo podéis en el en el fcom lo llama rapid escrito rapid pero veréis emergencia descent rapid lo que queráis que es concepto básico entendible desconocido entonces aquí sí aquí es otro otro esquema otro otro protocolo de descenso primero ver que no puedes controlar la presión de la cabina y segundo si es incontrolable pum tienes que descender cuanto antes cuanto antes a un nivel en el que puedes respirar nivel 1 0 0 y cuanto antes porque tienes 12 o 15 minutos las máscaras de los de los pasajeros que son se genera químicamente y ahí pues tienes pues 12 de 12 a 20 minutos depende del avión depende de qué tipo de rutas se hagan y tal pero ahí solamente tienes por medio 15 minutos en que va se va a estar generando oxígeno para los pasajeros por lo tanto la situación ya es distinta ok venga pasa aquí he hecho como un pastiche he intentado como os he dicho es resumir es conceptuales aquí es el esquema operativo los SOP procedimiento estándar operativo de descenso de un drift fallo motor te falla el motor hay matices pero bueno se ha desconectado tu throttle perfecto cuando veis con empuje con empuje con es empuje empuje continuo es decir es el empuje más alto el más alto que es toga pero el toga lo puedes aguantar 5 minutos pues el empuje más alto que puedas tener pero que puedas mantener de forma continua es el con o a veces lo veréis escrito MCT maximum continuous T de thrust o de ¿vale? o de throttle me da igual de thrust ¿entendido esto? ok en el FMC lo tenemos escrito en un sitio luego lo veremos cuando dice manualmente set el límite veréis que hay unos botoncitos que no tocamos nunca en donde pones la marca máxima del que lo pone automáticamente pues tú pones si quieres si no tienes pones la marca máxima de este thrust continuo la 29,5 pues mueves tú la señal la señal pequeñita el signo de más de mayor y lo pones tú ya lo veremos entonces ¿qué pasa? ¿hasta dónde? ¿por qué tienes que descender? la primera pregunta es esta tienes que descender porque con un solo motor tú no puedes mantener la el nivel de crucero que llevabas no lo aguanta entonces hay unas tablas que te dicen si con un solo motor el nivel máximo según tu peso el nivel máximo de crucero que puedes mantener en crucero estable con una velocidad correcta y tal es S entonces aquí os lo he puesto entonces esto son tablas del Efecom ¿vale? ilustrativa te dice capacidad de de crucero en LRC ¿ves? bueno capacidad de actitud de crucero ¿vale? cuando ya estoy llegando aquí abajo ¿a dónde puedo llegar con un motor? pues fijaros está hablando de nivel 2, 3, 4 2, 1, 8 2, 0 1, 8 ¿vale? 23.000 pies 18.000 pies según lo pesado que seas por lo tanto lo que tú tienes que hacer es por eso has de bajar has de bajar pero tampoco pasa nada o sea has de bajar despacio con calma no debata nadie te pone prisa al nivel de crucero de OEI de con un motor punto y ya sabes cuál es también ¿veis? cuando pone select engine out cruise pues ya veremos pero eliges uno de estos ¿vale? selecciona o hay una velocidad en la que tú desciendes luego ya será otra cuando ya estés en crucero pero para descender tú no necesitas ir picando no necesitas bajar el morro porque velocidad es igual a morro a pitch a cabeceo velocidad muy alta ¿qué quiere decir? pues si vas en un modo pitch level change o ven up quiere decir que el morro baja mucho y un pitch tal para compensar para que entonces tú aquí no tienes por qué bajar tan alto por lo tanto la velocidad no debe ser tan alta como en el en el caso que veremos pues tienes que saber qué velocidad vas a tener que poner pues muy bien por aquí por aquí drift down speed luego lo veremos ¿vale? luego lo veremos pues hay una velocidad que en este caso va a ser 2, 4, 3 nudos luego lo veremos pues durante este descenso estás en 2, 4, 3 nudos ¿ves? a speed tendrás que poner en el MCP 2, 4, 3 en el MCP también si quieres pones las pínulas estas que te limitan para que tuvieras la limitación de atrozas pues será 99,3 ¿vale? será ya lo veremos ¿ok? cuando tienes todo esto level change entonces ya está el avión te empezará a bajar cumpliendo esas velocidades con ese empuje y ya está aquí hay un tema que veréis que se habla mucho que es si tienes que iniciar o no un giro porque tú vas en una aerovía y debajo hay gente ¿no? hay otros aviones entonces inicialmente aconseja y esto cada compañía tiene un procedimiento operativo decían vira 45 grados para cuando tú bajes no llevarte por delante el que está en niveles inferiores giras 45 grados y entonces desciendes ¿cuál es el problema? que hoy en día las aerovías están tienes aerovías por todos los lados está el tema muy muy masificado hay muchos directos entonces tampoco está tan claro que virando 45 grados tampoco te vayas a llevar por delante a alguien que esté también por debajo tuyo por lo tanto el problema es si tú contactas con el ATC y el ATC no puedes contactar con él sobre todo en temas cuando estás en el océano porque ahí es donde te puede ocurrir esto entonces ahí las las comunicaciones no son tan inmediatas entonces no puede estar pero si lo normal es que el controlador le diga pues si no o lo que sea y si no hay un procedimiento operativo de cada compañía que dice lo que tienes que hacer por lo tanto aquí el girar pues lo ponéis en interrogante ¿ves? if required depende de ¿vale? y entonces cuando llegas ya al nivel pues 2, 3, 1 o al que tú al que toque ¿eh? uno de estos ¿lo veis? ¿veis? llegas al 2, 3, 1 pues ahí te pones mantienes ese nivel sigues con empuje continuos y te pones a velocidad ¿a qué velocidad? LRC ¿eh? ya está la máxima que él puede tener sabiendo él ya sabe que sólo tiene un motor entonces ¿qué se hace? pues tú vas y es lo que haremos tú vas y en la en la página cruz crucero pulsas engine out pum no pulsas entonces él te sale esta pantalla en blanco aquí no pone nada y tú dices motor izquierdo o motor derecho en la simulación le da igual puedes pulsar al que te dé la gana pulsas y entonces él te dice pues te dice estos tres parámetros uno nivel de vuelo de crucero al que tienes que bajar y poner en el MCP 2, 3, 1 bueno ¿cuál va a ser tu empuje? 99,3 tu MC MCT o Continuous ¿cuál va a ser tu velocidad? la MCP que pondrás arriba en el IAS 2, 4, 3 muy bien pones ya te está dando este señor los datos level change ATC si puedes hidden select si te vas a hacer level change y para abajo ya está no tiene más historia en esa FCOM simulando un poco lo que hice el otro día pues hay unas tablas y entonces yo estoy esto está sacado con tengo un por si no lo leéis os lo leo 64,4 de peso cuando inicio el descenso y él te dice 64,4 pues la speed óptima va a ser 2, 3, 8 2, 3, 1 ¿vale? no he hecho ningún ajuste ¿vale? y el altitud de nivel teniendo en cuenta que la ISA tu temperatura es la la ISA ¿vale? pues va a ser nivel 2, 3, 9 2, 3, 1 da igual ¿ok? entonces veis que con las tablas entre comillas calculo lo que él ya me va a hacer ¿ok? entonces veis que como no podía ser de otra manera ¿no? pero siguiendo un poco el esquema que hicimos las otras veces de intentar averiguarlo nosotros lógicamente tienes en el QRH el tercer libro el QRH es de Quick Handbook libro R de respuestas Quick rápidas ¿vale? es cuando tienes un problema te vas al QRH pues hay lógicamente todo lo que habla de si tienes un tema de estos entonces como os decía si quiero yo irme a las tablas hay unas tablas que te dicen bueno pues cuál es la esta es la que os ponía pero esta es más de detalle si yo peso 70 toneladas desciendo y solo puedo descender a nivel el más el más próximo a mí nivel más o menos 180 ¿veis que está por aquí? ¿veis? más o menos ¿ok? no entra porque el siguiente ya es nivel 220 ¿eh? por eso y te dice pues mira tanto por ciento de N1 el empuje que vas a llevar ya cuando estés aquí ¿eh? cuando ya estás aquí ¿eh? cuando ya has cogido tú vas a a coger 94.1 si quieres estar a nivel 180 94.1 tu velocidad va a ser 281 que es LRC ¿eh? Aprox y vas a gastar por cada motor 2378 kilos a la hora ¿vale? y por cada motor que como tienes uno va a ser uno Aprox los 2400 ¿eh? o sea que tampoco ¿de acuerdo? pues entonces aquí tienes una tabla donde puedes averiguar qué has de hacer aquí pero bueno si no tienes la tabla tampoco te preocupes porque tú coges el nivel de vuelo sí que lo sabes porque te lo ha dicho este señor el CON ya os diré cómo se puede poner y y que me falta el SPEED pues le doy al LRC y ya está se acabó el tema ok pero de todos modos fijaros que es 280 más o menos que si os fijáis os acordáis que hemos visto tiro para atrás ¿lo veis? vale que me estoy dejando nada bueno y aquí os pongo las tablas para que veáis un poco de todo lo que hay con un motor inoperativo ok las tablas que hay algunas son las que están aquí en el PI en los PI y que luego ponen en la documentación ¿vale? pero veis que te permite pues calcular todo ¿eh? calcular todo entonces el esquema yo creo mi objetivo era este enseñaros esquemáticamente sin entrar en detalle de qué es lo que se hace cuál es el objetivo bajar a un nivel de crucero que me lo permita el motor a la velocidad LRC que puedas mantenerme a esa velocidad LRC bajar con un RAID lento no hace falta que apriete mucho y los pasitos que es muy sencillito que tengo que dar ¿vale? este no tiene no tiene más inconveniente ¿vale? ya tenemos el complejo o complicado como lo queráis llamar que es el Rapid Descent disculpad lo primero hablaremos de despersorización también puede ser fuego ¿eh? pero por por no ir variando constantemente lo primero que ves en los manuales es que tú tienes una despersorización rápida y no tiran directamente ya para abajo porque la despersorización normalmente despersorización rápida pues has tenido un agujero en el fuselaje ¿eh? no normalmente puede venir la 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 presorización la tienes por los el el engine el bleder que sacas de los motores te cogen y bueno ya lo visteis en los dos sistemas y te da presión y es la que te mantiene la presión en la cabina ¿ok? que además es la que la que ves en el luego lo veremos en el reloj vas viendo la presión en la cabina pues que serán yo que sé cinco mil pies o seis mil pies o lo que sea y es la que te la mantiene y luego hay una hay una válvula que por donde sale esa esa presión de manera que siempre vas teniendo no esa presión ese aire a presión de manera que regulándolo todo sobre todo esta válvula regula pues que se mantenga esa presión hay más presión abro la válvula menos presión la cierro y ese bleder que esa es la válvula que cuando vimos sistemas eh os comentaba que hay una opción de ponerla en manual y entonces tú tocando unos interruptores abres la válvula cierras la válvula pues dicho por o escrito por pilotos y tal si te falla un bleder un el bleder de un motor o sea el sistema de bleder no el motor sino el sistema que te recoge el bleder y te lo lleva pim 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 bueno pues siempre tienes el backup de utilizar el bleder del motor 2 y no hay ningún no hay ningún problema dicen que el problema te viene si esa válvula falla por lo mejor esa válvula se puede abrir del todo o puede es decir puede fallar y en el momento que esa válvula mecánica falla el automatismo de la válvula falla lo que ellos hacen es intentar gestionar esa válvula manualmente y si rápidamente la gestionan y ven que no es así entonces ya es cuando entienden que ya no es controlable la presión en la cabina y entonces ya pum para abajo todo esto se hace de forma casi inmediata me parece que es el pilot el PM el que tiene esa labor aparte de avisar de poner las luces de no sé qué no sé cuándo es que esto ya lo leeréis tiene la primera misión de intentar ver si tocando si gestionando esa válvula de forma manual logras mantener ya la presión que no entonces es cuando aparece este tema ok por lo tanto no es inmediato porque si tienes un agujero está claro entonces anuncias el senso bueno y el objetivo igual que decíamos antes el objetivo de antes era bajar a un cierto nivel de una forma cómoda aquí no aquí es bajar a un cierto nivel que son nivel 1, 0, 0 puede ser 1, 3, 0 en algunos manuales te dicen según que puedes quedarte en 1, 3, 0 1, 4, 0 y de la forma más rápida en el tiempo posible de la forma más rápida posible por lo tanto vas a utilizar como bajas picado pues utilizando la máxima velocidad porque la máxima velocidad si tú coges level Chen es la que va a poner el morro abajo el mayor cabezo posible para tener esa velocidad por lo tanto máxima velocidad para llegar a nivel donde tú puedas respirar de forma correcta entonces ya lo veis bueno si hay que girar la misma historia que hemos visto antes la mínima altitud en el MCP además tampoco se pierden el tiempo poniendo 1, 0, 0 o sea pegan les da igual hacen dos bajadas luego ya ajustarán o sea porque todo debe ser inmediato es decir a nivel 3, 5, 0 o 3, 6, 0 3, 7, 0 me da igual tu tiempo en que no te quedas inconsciente son de 15 a 30 segundos por lo tanto los pilotos inmediatamente se tienen que poner la máscara y actuar inmediatamente y luego ya por lo tanto la reacción y luego ya tienes tiempo de ajustar si lo pongo en 1, 0, 0 si lo pongo en 1, 3, 0 o en 1, 4, 0 este es el tema por lo tanto seleccionas una altitud inferior fijaros en el MCP muy bien level change y la altitud ahí perdonad la velocidad pues la pones a MMO o VMO ok la máxima por eso os comentaba aquello el 340 o el tal entonces la máxima entonces ya está el level change cuando ya lo has puesto en el MCP la máxima y la altitud inferior pues para para abajo ¿veis? target speed MMO VMO cuando ya has contactado cuando ya tienes esto controlado contactas con el ATC piteclean 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 normalmente el sigues con en el momento que en que bajas lógicamente tú retraes los los las palancas de de empuje las retraes el pasa a a ARM y bueno como como un descenso normal y corriente y extiendes los speed brakes lógicamente para que el rate de descenso sea aún mayor te dicen que has de ir con cuidados porque si no te puedes pasar la VM o no sé qué bueno pues despacito vas extendiendo speed brakes si no tienes y entonces no se baja con el tren abajo el tren arriba si hay problemas estructurales que hay tiempos que empiezas a notar ruidos y lo que sea porque has podido puede haber un problema estructural después de un golpe después de lo que sea choque con algo y tal si hay problemas estructurales no bajes la velocidad no vayas a VMO mantienes la que tenías cuando pasó el tema cuando ocurrió el tema y entonces para forzar el descenso tren abajo vigilando lo de siempre la placa de cuando puedes bajar el tren ok entonces el tren arriba problemas estructurales la velocidad no puede ser la máxima la VMO no puede ser es menor es la que llevabas normalmente pues ponen la que llevabas aumentar el rate of descent pues tren abajo ok muy bien y entonces bueno 2000 pies antes o 1000 pies antes pues empiezas ya a poner la la velocidad pues bajas a velocidad por ejemplo 280 o 250 si estás en nivel 100 según donde donde caigas ya vas a 2000 pies antes de llegar pones ya la velocidad una velocidad más baja y ya está y vuelves recoges los speed brakes recogiendo los speed brakes y ya está y que es lo que te pone aquí y entonces ya si puedes si estás por encima no 0 0 velocidad LRC ¿eh? os acordáis veis más o menos eran 280 300 nudos y si estás en 250 y tienes que estar con velocidad 250 si estás en 100 y ya está ¿ok? habéis aquí lo veis si hay un problema de integridad estructural limita la velocidad ¿vale? que es lo que os he comentado no lo había visto ¿vale? entonces por descontado el QRH y toda la historia y tal y bueno y documentación hay infinita en 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 internet es un tema que me gustaba ¿eh? bueno que me gusta pero en cualquiera de ambos casos ¿qué nos puede pasar? pues nos puede pasar que estemos en zona montañosa que es cuando las cosas ya se complican suponeros que estás pasando pues los yo que sé en todas esas zonas que hay montañas que están por encima de nivel 1 0 0 1 0 0 pues serán 3.000 pies pues montañas más altas en Asia hay un montón en Sudamérica en ciertos sitios pues también aquí tenemos los Alpes ¿eh? pues bueno aquí tenemos uno de los problemas que hay que tú quieres tanto en un caso como en el otro en el otro en el del tiro para atrás disculpa en el de fallo en el drift down pues como te tienes que quedar a nivel 2 0 0 2 3 2 ¿eh? bueno pues el terreno ya tiene que ser más montañoso aún es decir generalmente no no limita no limita el terreno los obstáculos no limitan en este en este en este procedimiento aquí sí que limitan ¿ok? entonces ¿qué ocurre? pues tienes que tener preparado cuando vuelas por esos terrenos rutas de escape rutas de escape cuando vas en terrenos montañosos contemplas las dos cosas y además claro y el contemplar que decir que es de llegar a nivel de talla es decir hasta cuánto tiempo dispongo yo pues máximo dispongo desde que en este caso pues desde que arranco aquí hasta que llego a la montaña más alta y aquí cuánta distancia he recorrido y tengo oxígeno aún etcétera o sea es problemático ¿no? como nos podemos imaginar ¿no? y entonces tienes que tener rutas de escape preparadas en el operating en el plan de vuelo operativo y este es un plan de vuelo operativo real de Madrid a Múnich que pasaba por Italia luego tira para arriba y tal y entonces os he tachado aquí está la aerovía la compañía está tachado bueno todo lo que creía que no que no se debía ser publicado y fijaros tiene varios puntos el tango 1 tango 2 y tango 3 de puntos de de los waypoints en los que tienes que tomar una decisión cuando pueden haber siempre toman los dos temas o tengo una descompresión súbita o tengo que un problema de un motor ¿eh? el way muy bien entonces veis máximo terreno no vamos a entrar en los números ¿eh? terreno desde pues aquí te dice si pasa eso continúas a este aeropuerto ¿vale? se me entran detalles clearance que tengo AGL según que tal bueno wind nivel cosas ¿eh? ahí la ventana en que contempló los vientos las 18-28 la 20-41 máximas elevaciones entre T1 este sitio que es el aeropuerto que aterrizo y T2 que es el siguiente escenario de terreno crítico la MSA bueno todo un montón de cosas de manera que de manera que antes de llegar a este sitio este es mi punto de referencia según si es antes hay ya un sitio y si es después tiraré para para el otro sitio y aquí tengo todos los datos y después hay otra página que no le he puesto ya para para no liar que es la ruta a lógicamente la ruta desde este punto a el aeropuerto de desvío en ruta por eso hay aquellos aeropuertos de esos que nunca miramos pero en los planes de vuelos operativos también entonces que os quería enseñar esto para para que lo vierais ¿ok? y para ya no volver aquí veis documentación en el RVSM tienes la circular la advice source la circular con que siempre anuncian algo y la engenicao esto es un manual en esta está muy bien y drift down en el fcom tienes en el fcom pues las tablas están PI33.1 y sucesivas y PI37.1 que es el texto que explican estas y en el flycutron manual pues a partir de la 4.11 y el rapid el de emergencia el flycutron manual a partir de las 7.5 y la corre H01 y 2.1 ¿ok? pues ahora nos vamos un momentito a la cabina bueno ya estamos en la cabina y ya vamos a terminar he puesto un poquitito las ventanas para que veamos cosas que hay y tal entonces vamos a ver la parte de la que nos da información que la que nos daba información era el sin un motor ¿no? entonces aquello que os he enseñado antes para que lo veáis yo voy en crucero estoy yendo en crucero pasa algo pues pulsamos en JIT OUT le doy a cualquiera de los dos me da igual y en este momento me está diciendo lo que hemos visto antes ¿no? no iremos con historias entonces target speed pues yo aquí iría a por la 2.4.1 que me dice tendría que poner aquí más o menos 2.4.1 desciendo al 2.3.3 este sencillito de hacer si tengo que ir hidden pues cambio 45 no cambio 45 ¿vale? pues mira vamos a cambiar 45 por así algo ¿vale? y entonces ¿qué me faltaba? me faltaba poner la potencia continua en 99.3 entonces se puede hacer de dos maneras bueno porque el autothrass lo quitan claro te falta un motor no tiene sentido el autothrass el autothrass se quita entonces tú lo vas a a gobernar con las palancas ¿eh? y ¿qué es lo que vale? ¿qué es lo que me interesaría a mí? pues que este lo que os decía este triangulito marcará 99.3 ¿vale? entonces esto que nunca hemos usado lo pongo en both y voy moviendo ¿veis? voy moviendo y pongo 99.3 de manera que ya tal lo tengo visible es una una marca visible entonces yo ya con la palanca lo tengo así esto sería una forma ¿vale? la otra forma al menos en la simulación no sé si en la realidad yo en la realidad he visto que hacen esto fijaros voy a initref index performance limit fijaros aquí tengo todo auto voy a ponerlo en esperar voy a que no no la liemos autosrash sigo en el enough no lo voy a liar esto lo dejo así venga bien quito el sonido ¿vale? entonces lo pongo en auto y él ya va pues debe vale no sé lo que está en el el n1 spirit el n1 bueno va bien si yo pongo el con el continuous ¿veis? y en este momento ya lo ya lo debería poner 98.9 igual aún mantiene el de antes porque el de antes claro ¿veis? lo tengo aún en voz en auto ¿ok? que es como siempre va antes lo he puesto en voz para poderlo tocar yo manualmente ¿vale? en auto pues lo pongo en con y él irá y si ahora yo hubiera hecho lo mismo de antes me pondría con 98.7 ¿no? o sea no tendría que tocar esto y ya se me está poniendo el target está en 98.6 ya se me ha puesto ¿vale? por lo tanto tiro para ahí y ya está ¿qué más quería pues ya tendríamos todo level change y para abajo y ya está y es así de sencillo entonces pasamos al caso de que tenga un descenso por emergencia un descenso por una descompresión súbita le voy a poner a acercar aquí y que es lo que os he dicho primero ellos lo que miran para ver en qué presión tiene la cabina se mira aquí o sea acordaros este reloj este marcador tiene tres tres escalas la agujita pequeña te da la presión que hay en la cabina ¿vale? normalmente pues está por aquí seis mil pies más o menos ¿vale? por aquí la aguja grande te da dos cosas uno tu nivel que no sé en qué nivel estamos ahora pues ya empezaba a bajar como lo he pausado pues él ya debe ponerlo en este tu nivel en el tres y importante esta escala externa que es la diferencia de presión que hay entre entre la cabina y el exterior que lógicamente no puede pasar porque estructuralmente se rompería petaría ¿no? entonces ellos lo que hacen lo primero que leído que hacen es cogen y veis la válvula la pongo en alternativos cuando hay un primer problema en alternativo para que funcione en manual y utilizando veis está cambiando el ratio de la presión y si lo mantengo un ratito veis veis que la está está subiendo ¿por qué sube? porque si yo cierro la válvula me está entrando aire a presión del blitter y no está saliendo ¿qué pasa? pues la diferencia está siendo más más entre el avión y el exterior está siendo más alta ¿no? porque me está entrando a mí y no está saliendo y entonces gestionando esto veis que está bajando porque la estoy abriendo entonces ya despresurizo entre comillas el blitter que me está entrando esta es la gestión típica de la y a medida que estoy despresurizando esto está cambiando ¿vale? pues entonces vamos a ponerla en auto y algún problema ya me ha imaginado pero me da igual ¿vale? no es el ya lo ha ajustado y aquí claro está pasando da igual el objetivo no era no era que voy a quitar el el sonidito entonces lo que ellos primero hacen es lo que os he dicho gestionan a ver si pueden gestionar porque claro ese descenso brutal nadie lo quiere ¿no? nadie quiere hacerlo entonces primero de forma muy rápida muy expeditiva intenta gestionar por si el problema es la válvula si no pues ya boom era parece que el mensaje es cabina incontrolable o controlada o presión cabina sí o no pues no pues para abajo ¿no? y ya está bueno pues esto es lo que os quería comentar en crucero no se me ha ocurrido nada más aunque fueran cosas las laterales y tal pero bueno creo que podrían ser interesantes y ya está entonces el siguiente será descenso en descenso procuraremos procurar hablar sobre todo de presumir las situaciones en que te quedas con una energía alta pues cuáles son las tres o cuatro fórmulas que hay para hablaremos de las stars hablaremos de las stars pero las stars te dan muchas sorpresas te quedas alto fácil 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 como no preveas una star con un con un arco DME hay algunas que el arco DME es largo y o estás lo has previsto o te quedas alto no pasa nada vectores extendidos vectores de alejamiento y no pasa nada ¿no? y luego las RNAV las RNAV estas las que tienen forma de que llaman de saxo estas son 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 peligrosas entendedme bien entre comillas porque es fácil fácil que te que te quedes alto muy bien pues como siempre hasta la próxima si queréis alguna cosa que que pueda añadir y sepa hacerlo pues me lo ponéis lo hago y ya está pues como siempre hasta luego y chao hasta luego